Con la liberación de Juan Vita, Jerobás y Azucena Liébano, Doña Nidia Quintero empezó a temer por la vida de su hija, pues el único mensaje que recibía de Pablo Escobar era muy claro. No podía permitir un rescate a sangre y fuego. Había la orden de sonarlos, y sonarlos quería decir eliminarlos. Pegarles unos tiros y matarlos. El sonidista Orlando Acevedo fue liberado el 17 de enero de 1991, casi cinco meses después del secuestro. Entonces el camarógrafo Richard Becerra fue reunido nuevamente en cautiverio con Diana Turbay. El reencuentro fue genial, un abrazo, lloramos, yo creo que lo pasamos, fue muy emocionante. La libertad, tanto de Diana como de Richard, dependía de que el gobierno de César Gaviria firmara el decreto 2047. Era el del sometimiento a la justicia, en el que se daban las condiciones para la entrega de todos los extraditables. Era un decreto que le aseguraba a los miembros del cartel de Medellín que no serían extraditados a Estados Unidos y que pagarían cárcel en Colombia. Pablo Escobar puso a Diana en manos de un experimentado sicario, Ricardo Prisco Lopera. Era que le manejaba toda la comuna de Pablo Escobar, la de Aranjuez, que era una comuna muy importante. Diana Turbay era la joya de la corona de Pablo Escobar, era más que una secuestrada, era el símbolo de la lucha entre el Estado y el narcotráfico. Por eso el gobierno de César Gaviria decidió jugarse la carta del rescate y para eso infiltró a la organización de Ricardo Prisco Lopera, quien en la mañana del 25 de enero apareció muerto. Y no se equivocó, pues a las 10 de la mañana de ese mismo día, el 25 de enero de 1991, el comando de la policía llegó en helicóptero hasta la casa donde permanecían en cautiverio, Diana y Richard. Nosotros estábamos durmiendo y nos dicen los cárcelos, oye, que nos vamos, que nos vamos, que nos cayó la policía, nos cayó la policía y nos sacaron por la parte de atrás de aquella casa donde nos tenían encerrados. Y salimos y empezamos a correr montaña arriba. Los secuestradores les hicieron colocarse sombreros para que la fuerza pública no los pudiera identificar desde el aire y los confundiera con los secuestradores. Yo me tiro al suelo y ruego como unos 5 metros. Yo me hago el muerto. Me fui arrastrando hasta donde estaba la señora Diana y le hablo con ella y le digo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Me dice, me han matado, me han matado, me han matado. No, no te veo nada. Me dice, mírame la espalda. Y le miro la espalda y tenía un abujero muy pequeñito y un hilo de sangre. Y le dije, no, yo no creo que esto haya sido como para que pienses que te vas a morir de esto, ¿no? Pero Diana sabía que su vida se extinguía. Entonces, como último deseo, le pidió a Richard que se escapara. Me decía, huye, huye tú, escápate tú, que es el momento que te pueda salvar. Ahora es el momento en que te puede salvar. Y yo por un momento intenté como fugarme de allí. Cuando levanto como a irme, de pronto vuelvo a escuchar disparos. Y ella me dice, muy consciente, ella me dice, Richard, quítate el sombrero porque te van a disparar a la cabeza. Yo llevaba un sombrero blanco que nos habían dado los carceleros. Yo creo que era como para tenernos en la mira, ¿no? Sin embargo, Richard se arrepintió y se quedó con Diana hasta que la policía los encontró y los trasladó en un helicóptero a Medellín. Una noticia que rápidamente supo doña Nidia, de boca de uno de los escoltas del expresidente Turbay. Me dijo doña Nidia, doña Nidia, liberaron a la señora Diana. Carolina, la hija de Diana, se enteró por los noticieros de televisión en un restaurante mientras almorzaba. Y yo siempre andaba con unos tiquetes a Medellín porque yo sabía que mi mamá estaba en Antioquia. Entonces los cogí, llegamos y estaba con la esposa de mi papá, entonces nos fuimos las dos y no le avise a nadie. El gobierno nacional puso el avión presidencial a disposición de la familia Turbay para que se trasladara a la capital antioqueña. Mientras tanto, Escobar se sentía derrotado. Lo nombré frío como un témpano de hielo. En mi opope nos quitaron a Diana. Esto se derrumbó. La primera en llegar a Medellín en un vuelo comercial fue Carolina. Yo atacaba y lloraba. Dije, quiero ver a mi mamá. Dijo, no, su mamá, la estamos operando. Y yo lloraba desconsoladamente. El diagnóstico de Diana era muy complicado. María Ema Mejía era en ese entonces consejera presidencial para Medellín. Era una cosa corazón abierto, pues era ya una situación tratando de salvarle la vida. Mientras tanto, Pablo Escobar, en su caleta del barrio Prado de Medellín, escuchaba atentamente la radio. Que se necesitaba sangre, que ya venía la mamá, que venía la hija, que venía el expresidente Turbay. Y él empieza a caminar, a caminar, a caminar y oír el radiosito, y el radiosito, y el radiosito. Y yo preparándome para salir. Pero luego de hacer hasta lo imposible, los médicos anunciaron que no le habían podido salvar la vida a Diana Turbay, quien estaba próxima a cumplir 41 años de edad. Al aterrizar el avión en Medellín, la primera persona que subió al avión fue María Ema Mejía. Y María Ema me abrazó y me dijo, Doña Nidia, Diana acaba de fallecer. Poco antes de las 3 de la tarde fue conducida al Hospital General de Medellín, Diana Turbay de Uribe. Llegó con 13 heridas mortales y a pesar del esfuerzo de los médicos, una hora y media después falleció. Mientras el rescate fallido de Diana era noticia, Carolina abrazaba a su madre. Fue horrible. Mi mamá y yo teníamos los pies igual y los deditos igual. Entonces cuando la vi, pedí que me dejaran ver los pisitos. No, yo casi no me muero. Y como a mi mamá le tocó huir, salir corriendo, se le rompieron todos los pies por debajo, por la planta del pie. Por eso, hoy la vio sufrir muchísimo. Un encuentro igual de doloroso para Doña Nidia. Al llegar directamente a la sala de cirugía donde ella estaba en una camilla, abrazarla, a besarla, a rezar, a, no sé, en esta desesperación. Y realmente después de pasada una 20 minutos o media hora, ya vino mi reacción dura contra el señor presidente. Es responsable el gobierno y el señor presidente de la república. Días después, Pablo Escobar se reunió con los hombres que custodiaban ese día a Diana y que lograron escapar. El patrón habla con ellos y le dice, bueno, dígame la verdad muchacho, porque el patrón no mataba a nadie por eso y ven un bandido, él lo apreciaba mucho. Mata más a un narcotraficante que a un bandido. ¿Ustedes han matado a una Diana? No, no, patrón, nosotros la estábamos sacándole, pues hubo un sombrero. Y Diana murió con una bala de fusil 7.62. Y todas las armas de nosotros eran 5.56, 9 milímetros y 38. Por este operativo, la procuraduría destituyó a los policías que participaron en el rescate. Yo pienso, lo que he pensado siempre, es que eran las gentes que iban de la policía a hacerlo. No estoy culpable. Diana Turbay, cuánto hubiera podido contribuirle a nuestra sociedad si hubiera estado viva, esta definitivamente fue otra muerte sin sentido de esa lucha de narcotráfico contra el Estado colombiano. Gracias.